Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóete en cuenta, recuerda que soy Richard y te saludo desde Perú. Tuve que hacer lo que es un viaje no programado para resolver lo que es asuntos personales. Por eso que te estoy saludando desde Perú y esta vez es la oportunidad para el signo de Leo Corazón. ¿Cómo estás, cariño? Muchas bendiciones. Si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada video, vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles. Que Dios, salió una carta, Leo, salió una carta. Dice, seis de fuego, éxito, reconocimiento, autoestima, mi querido leoncito. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento como que estuvieras resurgiendo como el ave fénix. O simplemente es una semana en la cual tú te vas a sentir lleno y llena de energía. Como que vas a estar muy positivo, muy positiva ante una situación. O de repente te causa ilusión, algo que está pasando, lo que es en tu vida, mi querido Leo. Pero sobre todo, Leo, es la actitud. Es la actitud. Es la buena vibra, la buena energía. Vas a estar con ganas de hacer cosas, proyectos, comunicación. Te vas a sentir inclusive más atractivo, más atractiva. Siento que algo fabuloso aparece en tu vida, llega a tu vida. O simplemente te vas a sentir realizado, realizada en proyectos o en sueños, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Signos. Vamos a ver. Es una semana de realización. Es una semana en la cual te vas a sentir victorioso, victoriosa. Vas a tener buena vibra. Vamos a ver qué nos dicen. Signos, Leo. Me sale lo que es Pisces o Acuario. Me sale Capricornio. Otra vez Capricornio. Pisces. Cierras con Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Continuamos, Leoncito. Una carta del Tarot de las Manifestaciones. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Leo. Escucha. Escucha. Dice. ¿Quién eres realmente? Estoy completo. Soy perfecto. Soy fuerte. Soy poderoso. Soy afectuoso. Soy armonioso. Soy feliz. Entonces, corazón, yo lo que siento, mi querido Leo, como es una semana de éxito, o es una semana en la cual las cosas empiezan a concretarse lo que es a tu vida de una forma positiva, o simplemente vas a tener una celebración. No todo tiene que ser amor. A lo mejor es en un proyecto, un viaje, trabajos, te llega dinero, o va a haber reconocimiento para ti. Siento que esto te va a subir lo que es el autoestima. Siento que esto te va a llevar a que tú te deas cuenta que eres importante, que eres especial, que vales oro. Muchos de ustedes como que van a recuperar el autoestima. Como que muchos de vosotros se van a sentir seguros. Seguras. Por eso que te está diciendo, estoy completo, soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz, mi querido Leo. Es una semana de que surges, surges como el ave fénix, mi leoncito. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la niu. El tarot de la niu, leo, 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 el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Escucha. Dice, haz de copas. Si te das cuenta, mi querido Leo, aquí hay un personaje como que estuviera saliendo de un espejo. Y este personaje está como muy ilusionado, ilusionada. Es como que se siente realizado. Y la carta de las de copas nos hablan de las oportunidades en los sentimientos. Muchos de ustedes, solteros y solteras, hay una persona que llega a vuestras vidas en la cual tú te vas a sentir muy ilusionado y muy ilusionada. Y como no todo tiene que ser amor, a lo mejor tú te vas a sentir tan contento, tan contenta, que vas a agradecer al divino. Vas a agradecer a Dios, al universo, por todas las cosas buenas que van a empezar a llegar en tu vida. Entonces, algo maravilloso sucede. Algo que te va a llenar de alegría. Algo que te va a llenar de energía, leo. Vamos a continuar. La carta también del rey de copas. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento como que también está relacionado para muchos de ustedes en la parte de los sentimientos. Es como que existe una persona que te ama en secreto. O tú de repente tienes un sentimiento en secreto hacia una persona en concreto. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa. Aquí hay una mujer como muy atractiva. Puede ser también lo que es un hombre, ¿vale? Y aquí, si te das cuenta, hay un personaje que le brilla los ojos cuando lo mira. Puede ser hombre, puede ser mujer. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros están robando suspiros por donde pasa. Siento que hay una persona que te ama en secreto. O tú de repente estás en una relación en secreto. Y esta persona te quiere, te ama, Leo. Vamos a continuar. La carta del paje de copas. Pero tú tienes miedo, mi querido Leo, que a lo mejor de repente esta gran ilusión o este gran amor, porque a lo mejor tú ya estás con esa persona, al final termine estropeándose. Y muchos de ustedes, cariño, prefieren mantenerlo lo que es en secreto. Porque no quieres que te salen. Como dicen aquí en mi lindo Perú, no quieres que te llegue la saladera con respecto a ese sentimiento. Siento, mi querido Leo, siento, como que hay muchas personas que se dan cuenta. Si tú de repente estás con alguien, si tú de repente amas a una persona en secreto, o si tú estás saliendo con una persona, muchas personas ya se dan cuenta de esta situación. Porque esta carta, cariño, es una carta como de malicia. Uy, ¿por qué Leo está contento? ¿Por qué Leo habla tanto con esta persona? ¿Por qué siento que Leo queda con esta persona? ¿Será acaso que tienen algo? ¿Será que en realidad tienen lo que es una aventura? Como que empiezan a murmurar, a murmurar, Leo. Pero mi querido Leoncito, cariño, recuerda esta palabra de las cartas de la atracción. Estoy completo, soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz. Que no te importe lo que digan los demás. Tú tienes que vivir tu vida, Leo. Porque siempre van a murmurar, siempre te van a criticar. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, Leo. Si estas cartas, Leo, lo llevamos lo que es en la parte de los proyectos, de los sueños, en tu economía, existen personas, cariño, que a lo mejor te dicen, no, no apuestes por ese trabajo, por ese proyecto, no es buen tiempo, no vaya a ser que te arruines, mejor quédate donde estás, mi querido Leo. Tienes que hacer caso de tu intuición, tienes que hacer caso de ese sentimiento, esa vocecita interna que te habla, que te dice, Leo, adelante, arriesgate. Leo, da el paso. Leo, apuesta por ese trabajo. Leo, tienes que hacer ese cambio. No tengas miedo, Leo. Aunque existan muchas personas que te digan lo contrario, no tengas miedo, ¿vale? Porque esta es una carta de envidia, de malicia, de sentimientos negativos. Hay personas que prácticamente les hierve la sangre el verte feliz, el verte triunfar, Leo. Hay personas que quieren ser como tú y no te lo dicen. Por eso que están buscando siempre los cinco pies al gato para desmoralizarte, Leo. Vamos a continuar. La carta también de la reina de bastos y tenemos lo que es la carta del cuatro de bastos. En estos momentos, Leo, puede ser que tú de repente has tenido lo que es un encuentro con una persona y tú te preguntas, ¿me pensará? ¿Querrá quedar otra vez conmigo? ¿Tendremos esa oportunidad de encuentro? ¿Será que esta persona yo lo gusto? ¿O solamente ha sido un encuentro ocasional? Esta persona te piensa, cariño, lo que ha pasado entre vosotros, esta persona te piensa, mi querido Leo. ¿Lo que ha pasado? A lo mejor ha sido un encuentro inocente de amigos, de amigas. A lo mejor se han comido de besos. A lo mejor, cariño, has rasguñado en plan loba, en plan lobo. Pero esta persona quiere, repite quiet, quiere quedar otra vez contigo, Leo. Te está pensando. Voy a sacar una fecha aproximada. ¿Cuándo vas a tener otra vez ese encuentro con él o con ella? Vamos a ver, mi leoncito. ¿Alguien quiere quedar otra vez contigo? Una fecha aproximada. Vamos a ver. Una fecha aproximada, Leo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Una fecha aproximada. ¿Cuándo te vuelves a encontrar? Mira, va a ser pronto. Dos días, dos semanas, dos meses. Dentro de ese rango, te vuelves a encontrar con esta persona. Dos días, dos semanas, dos meses. Prepárate, cariño. Te recomiendo que vayas al SPAC. Tienes que estar así, peladita y peladito, corazón. Te recomiendo que vayas al SPAC. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Escucha. La carta del Siete de Fuego. Desafío, determinación, resistencia. ¿Te acuerdas que te he dicho que hay personas que te miran con malicia? Hay personas, cariño, que quieren ser como tú y que posiblemente te dicen cosas para bajarte la moral, para desmoralizarte. Siento, mi querido Leo, que en ese proyecto, en ese sueño, en esa comunicación, en ese contacto con él o con ella, hay personas que van a hacer hasta lo imposible para que tú tires la toalla. No te rindas. No te rindas, cariño. No te rindas. Ellos no quieren verte triunfar. No todo lo que brilla es oro. No vaya a ser que digas, Richard, es mi mejor amigo, mi mejor amiga. No creo que está de repente deseando mi mal. Tú no conoces el corazón de nadie, Leo. Tú no conoces. Tú no sabes cuáles son sus verdaderos sentimientos. Porque hay una persona que te pone trabas, Leo, o te va a poner trabas. Pero tú tienes que ir en plan rey, en plan reina. Porque ellos saben de que tú vas a llegar lejos. Ellos saben de que tú vales mucho. Por eso que te quieren detener. Vamos a continuar. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué me dice? Leo, Leo, Leo. Vamos a ver. La carta del 9 de Aires. Dime, mi querido Leo, pero de una manera sincera, sincero, cariño. Hay una persona que te presiona. Hay una persona que a lo mejor, yo que sé, te amenaza o trata de chantajearte. A lo mejor, yo que sé, para que no tomes lo que es una decisión. Para que no estés con una persona. Para que no hagas un cambio. Porque esta carta, cariño, junto con esta carta, es como que alguien te chantajea para una decisión que tú quieres tomar. O de repente para hacer algo que ya lo tienes pensado. Hay una persona que te va a chantajear, cariño. Te recomiendo, mi querido Leo, que mires para adelante con orgullo. No te dejes chantajear por él o por ella. Mira para adelante con orgullo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Leo, Leo, Leo? ¿Qué más me dicen, Leo, cariño? Me sale lo que es la carta del Ocho de Aguas. Búsqueda, empoderamiento, cumplimiento. Siento, mi querido Leo, que tú, por ir en busca de tu felicidad, por ir en busca de tu progreso, o porque tú sabes que esto es lo mejor para tu futuro, hay personas muy cercanas a ti que posiblemente te van a dar lo que es la espalda. O hay personas, cariño, como te había dicho anteriormente, quizás te van a presionar o te van a chantajear para que tú no continúes con ese camino, con esa decisión. Porque mira esta carta. Te veo caminando sola, solo Leo, pero hay un ángel como que representa la templanza, que te está diciendo, es necesario que tú vayas para adelante. Es necesario que continúes tu camino, Leo. Aunque existan personas que a lo mejor, de una manera u otra, quieren detenerte. Tienes que soltar aquello que no te aporta nada positivo. Tienes que ir en busca de tu felicidad. Es esto, ¿vale? Mi querido Leo, no te quedes con una persona que a lo mejor te quiere hacer sentir mal, que tú de repente tengas pena por él o por ella. Tú tienes que ir en busca de tu camino, de tu felicidad. No sé por qué siento que estás conviviendo, estás tratando con personas conformistas, con personas, cariño, que como que tienen miedo al cambio, tienen miedo a empezar otra vez desde cero. Este tipo de persona, cariño, no es para ti, porque tú eres una persona que te proyectas a futuro. Tú eres una persona que tienes planes, que tienes sueños, o que simplemente quieres llegar a un objetivo, pero hay alguien que te detiene. Es importante que hagas caso a la voz de tu corazón y mires para el futuro. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Vamos a ver, opción uno, opción dos, siete segundos. Ahora. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del mago es un sí, puede ser que está lidiando con un aries. Opción dos, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro Virgo. Las características. Vamos a ver, corazón, las características, Leo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente está lidiando con personas de elemento fuego, pero también puede ver algún piscis. Me dicen Aries, Leo Sagitario. Siento, mi querido Leo, que tú sientes una conexión muy especial con una persona que no está en tu zona de confort. Es como que me dice Richard, a pesar que a lo mejor no tenemos contacto o cada uno de vosotros tiene su historia, tú te sientes muy conectado, muy conectada a él o a ella. Piel blanco, cabello negro, puede ser un poco rizos, ondeado. La carta también del ermitaño. Siento, mi querido Leo, que te vas a encontrar con viejas amistades o con personas del pasado. Y como está al costado de la carta de la estrella, que también representa distancia, a lo mejor esta persona, cariño, con la cual tú te vas a encontrar, está realizado con un viaje. Puede ser que tú viajas o una persona viaja y te vas a encontrar con una persona del pasado. Algunos de ellos puede ser que sean de piel blanca, cabello negro, algunos tienen canas, delgados o delgadas. Siento que inclusive esta persona está pasando por un luto o ha pasado por un luto. El ermitaño es un virgo, pero también puede ser cualquier otro signo. Me sale lo que es la carta del carro. Muchos de vosotros van a hacer un viaje, o de repente estás lidiando con un cáncer también, o una persona de elemento agua, pero especialmente un cáncer. Puede ser Pisi, puede ser Scorpio. Hay algo que te dice tu intuición. Tienes como una corazonada. Hay algo como que me dice Richard, yo tengo mis dudas, yo siento que no debería creer tanto en él o en ella. Algo me dice mi corazón que me está mintiendo. He tenido lo que es un sueño. No sé por qué sueño esto. Tienes que hacer caso de tu intuición. Los sueños hablan, Leo. Los sueños hablan. La carta del ángel Newt. Existe una persona cariño de piel blanca o piel trigueña, de cabello negro, lacio, que este personaje está lo que es en un compromiso, pero no es feliz. No es feliz, ¿vale? Siento que este personaje te piensa, cariño. Puede ser cualquier signo. Es una persona que llora lágrimas, lágrimas de sangre, corazón, y es por ti. Pero este personaje, como tiene lo que es la carta del ángel Newt, es como que te hubiera conocido cuando ya estaba en un compromiso o tú cuando estás en un compromiso y esta persona te extraña, te piensa, Leo. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Lo importante, mi querido Leo, que es una semana de reconocimiento, pero especialmente es una semana en la cual tú te vas a sentir poderoso y poderosa. Tú te vas a sentir feliz. Te vas a dar cuenta que vales oro. Y eso es importante, Leo, porque vas a llegar lejos. Hasta la vista. Sé feliz. Te quiero, mi leoncito.